...y su estructura también Zamora cuando salen los equipos a la cancha. Señoras y señores en cancha están Suátec y también está Zamora, así lo recibe el público aquí en Puerto de la Cruz. ...al cielo, lluvioso, de la tarde que... ...los once elementos con los que el técnico José Argote del Estado Zulia, ...el terreno de juego del José Antonio Anzuatec. ¿Qué espera Argote? El comienzo de este partido. A ver, Argote. Argote me hizo comenzar el reloj, hay que... ...ahora sí, arranca el partido. Otra vez Moreno, ahora el segundo, ¡pagó! ¡Cabezazo de Granado frontal! Estaba bien posicionado Forero, el primer asalto de Zamora 0-0. Aquí va Gaby Torres, la colocó en el área. Fuera de lugar, fuera de lugar. Levantó el banderín. Ahí está en el momento en que se cobra el tiro libre, sí, sí. Hasta tres hombres en posición ilegítima. Girando, Inmer González. Entre líneas para Gaby Torres, atención, va Gaby Torres, ¡gol! 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 Implacable se metió entre dos Fue constante, la luchó hasta el final Y ahí la tocó A donde no llegaba Leo Morales Para poner a ganar a Zamora Aquí en Puerto La Cruz Para inmudecer al José Antonio Anzuategui Zamora 1, Gaby Torres Anzuategui 0 Y comienza otro partido Hasta ahora no había gravitado Torres Pero necesita una nada más Hermosa entrega de Inmer González La diagonal de Torres para Recibiendo en el área Y después de que había perdido la pelota Le llegó otra vez a Di Giorgi Aquí está Gaby Torres Es la ausencia de Belio Hernández Lo que los condiciona Había un golpe de Manuel Cuárez Atención que aquí aparece Falcón Estabilitado, se metió Falcón Se metió Falcón Se metió Falcón ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Celebra a los pajaritos! El gol de Zamora El segundo de Juan Falcón Insistió Se metió La tocó Y allá no llegó Leo Morales Le da el segundo a Zamora Le da el título momentáneo A Todavarinas A Todavarinas Que pone su corazón En las botas del camisa Número 11 ¡Zamora 2! ¡Anzuate Guisano! ¡Sí, sí, sí! ¡Juan Falcón! Siempre que aparece Torres Falcón tiene que poner lo suyo Y en el juego de transiciones Zamora marca una gran diferencia Base enorme al vacío de Ramírez Una gran acción de Falcón Que quedó tropezándose Después de encarar La marca de Fuenmayor Y define luego Preciso Al palo más alejado de Morales Para que Zamora celebre El segundo A dos Va Gabi Torres Ramírez La zona suelta Aquí está Falcón Está el tercero 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 Leo Morales Que saca esa pelota Y la envía el tiro Por la urgencia Por lo que está pasando en la cancha Y porque aquí no hay mucho más que hacer Aquí el remate De Inmer González Dentro del área Le quedó a Falcón Atención Aquí está Gabi Torres Con el remate Desde la media luna Sobre el costado derecho Está la opción de Alzuate Que la metió Mirabal Para Cajiano Sacaba de cabeza Hugo Soto El rebote lo viene a buscar Moreno Moreno Bien Rolando Escobar Rolando dos ¡Qué buena pelota! Metió Rolando Escobar Para Johnny Mirabal Que venía Mejor asistencia Muchísimo tiempo En este estadio Y a pesar de la lluvia Inocente Sí, aparto los juegos De la Vinotinto Por supuesto Lo malo Un hombre de Zamora Parece Falcón Juan Falcón Sí, que sigue con ese problema En la pierna derecha Y allí incluso se Se arma un conveniente Producto de las quejas De los jugadores de Alzuate Y que creen que está Exagerado Lo que hablábamos Roja Expulsados dos hombres Uno y uno Roja para José David Moreno Y Roja para Ovalles Me parece Totalmente Totalmente José David Moreno Con 10 horas Trató de apurar A Ovalles Y dentro del túnel Se armó Muy atención Atención A la ocasión Ahora A punto estuvo Pedrito Ramírez Está en el túnel Hay que tener cuidado Y Mer González Es el lateral izquierdo De momento Lo relata Lo cuenta Carlos Domínguez Comienza la segunda mitad Los últimos 45 minutos Del campeonato profesional 2012-2013 La pide Juan Falcón Acompaña también Gaby Torres La picó Falcón que no llegó Salió mal Leo Morales Rescata bien Di Giorgi Que juega con fuego En el fondo Di Giorgi Con Leo Morales Dada las bajas Servicio de Rolando Escobar Cabezazo de Jolvis Granados El efecto visual Posición de Sácaro Central Abrió para Robert Hernández Sobre el costado derecho Robert que se quita La marca de Inmer Buena pelota por el medio ¡Gol! Di Giorgi ¡Gol! ¡Gol! Sí, sí, sí Y Anzuategui Quien lo hizo El central Di Giorgi Asumió la responsabilidad Tomó la pelota Encaró Se fue hasta el final Remató de pierna Azurda En una pared Con Robert Hernández Y descuenta Y descuenta Para Anzuategui Di Giorgi Anzuategui Uno Sí, sí, sí Di Giorgi Fue completo El equipo de Juvencio Betancur Adelantando a sus hombres Llevando hasta el área Fue mayor Di Giorgi El gol de Di Giorgi Es de una calidad Y de una plasticidad Tremendas Como si estuviese habituado A hacer esto toda la vida Un golazo Cruzado de pierna azurda La del central Di Giorgi Ahí saque lateral Rolando Escobar Mirabal Mirabal Escobar Escobar A ver si mete el centro Sí lo hizo Escobar De primera Venía llegando Con mucho peligro Van Oriega Van Oriega Van Oriega Aquí viene el tercero Gaby Torres Por la izquierda Estaba fuera de lugar Bueno y aquí Leo Morales Se fue a jugar Una que no Y aquí está Fuera de lugar De Torres Indiscutible El jugador O porque considere Que es una injusticia La fue mano El tiro libre De Escobar No llegó Granados No llegó Granados Hay tiro De esquina Robert Hernández Hernández Atrás para Di Giorgi Le pegó Di Giorgi Manotazo Manotazo De Forero La pelota iba adentro Y Forero Le envía el tiro Desmiso que tiene para ti Vení descubre Los para tu bienestar Locatel Fuera del área Está Speedy González Y Di Giorgi Centro Rolando Escobar El rebote Silva Remate abierto La tuvo Silva La tuvo Ha trincherado Esta Zamora Speedy Speedy Que mete el centro Si lo hizo Quedó solo Gilson Salazar Remate de cabeza Estaba lejos del arco En el punto penal 48 Se va a acabar esto Va Rolando Escobar Lo detiene Lo detiene Lucho Vargas Con la infracción Ahí tiro Tiene todo el sentido La tarjeta roja Porque fue directamente Trabajador Este Zamora Está alcanzando La primera estrella Y ergote señores Final del partido Señoras y señores Zamora campeón Zamora campeón Zamora campeón Del fútbol profesional Venezolano Lo hace Noel Lo hacen Lo hacen Once guerreros Hoy en la cancha Con tres más Los que pudieron terminar Levantan el título El título Que va para una tierra noble Una tierra futbolera Que por mucho tiempo Quería esto Y al final Y por fin Levanta Levanta los brazos Noel San Vicente Que se va Bruno Directamente al túnel De vestuario Levanta los brazos